hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a un vídeo de quiero ser un entrenador pokemon pues en esta ocasión me dio la tarea de hacer todos los artículos que sean necesarios hasta conseguirlo en su forma variocolor pues realmente no sé cuánto vayamos a tardar así que vamos a hacer algunas incursiones lo bueno que tengo amigos que me invitan por vía remota pues es como hago varias pero pues ahorita quiero ver de hecho no lo tengo en la forma variocolor por eso lo quiero registrar antes de que se termine y se vaya el amigo vamos a ver cuántas son necesarias recuerden amigos que para darle un buen golpe hay que poner ataques de tipo bueno hay que poner pokemones con ataque de tipo antiaéreo puede ser riperio tirán y tal ya se la saben no pues ahí ponen las imágenes siempre pero pues yo como les digo siempre le juego al malíntico lo que me acomodan entonces vamos a ver más o menos qué tiempo me tardo en conseguir ese chen y vamos a ver cuántas incursiones son necesarias como saben siempre ando con cinco cuentas siempre tengo cinco cuentas yo soy yo nivel 40 mi esposa nivel 40 mi hijo un nivel 39 otra cuenta chica que tiene mi esposa es nivel 36 36 ya 36 y una cuenta de un amigo que me presta que prácticamente es mía pero me presta su cuenta es un nivel 35 entre esas cuentas lo tiramos si gustan cajita mel tan amigo ya saben abajo en los comentarios he estado entregando algunas para los que me faltan disculpen amigos las voy a estar entregando en estos días se me junto el trabajo pero está pues vamos a ver amigos cuantos me tardo esperemos que este sea el chen y ojalá y sea y está no es y está morido que es lo peor qué mala suerte vamos a hacer otra este esperamos que sea el bueno tampoco no puede ser cuando con esta es la tercera vamos a ver tampoco no puede ser lo bueno que aún tengo pases tengo monedas para seguirle dando vamos a ver cuánto tardo vamos a darle a otra no 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 por fin amigos por fin lo conseguimos después de 44 incursiones pero necesarias para poderlo conseguir amigos vamos a valorarlo disculpen si no hablo fuerte tengo el cubrebocas puesto y bueno un poco morido pero a nada está muy bueno verdad